Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Sesiones Íntimas de Culto, el programa de música y conversación que hacemos acá en las redes de La Tercera y de Culto. Hace ya mucho tiempo estamos haciendo este programa, hace ya un par de meses, porque estamos dando cuenta de cómo ha cambiado la vida de todos los seres humanos y en particular la vida de los músicos que se han tenido que adaptar y adecuar a esta nueva realidad, dejando de lado los conciertos, las giras, los hoteles, el cara a cara, los lanzamientos de discos, dando entrevistas con los periodistas cara a cara, todo lo que era hábito hoy es una excepción y estamos dando cuenta de eso en este programa. Pero hay un músico que ha tenido un cambio de vida mucho más elocuente incluso que todo eso, un cambio de vida mucho más gigantesco que todo eso, si ya eso es posible. Es un músico que ha matado a su alter ego y nos va a hablar de eso porque es un cambio de etapa artística también muy interesante y aprovechamos de saludar por lo mismo desde Puerto Rico a la distancia a Eduardo Cabra, el hombre antes conocido como visitante. Nada, Eduardo, un gran saludo acá desde Chile. ¿Cómo estás? Todo bien, brother. Todo bien aquí en mi estudio, aquí en San Juan, Puerto Rico. Muy chévere. Buenísimo. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y nada, por estar conversando acá con la gente de La Tercera en este día. Nítido, por nada, brother. Buenísimo. Agradecemos a toda la gente que se está conectando además a través del Facebook, de las redes digitales, pueden dejar sus mensajes, sus impresiones, etc. Eduardo, bueno, te quería partir preguntando un poco lo obvio. ¿Qué pasó en esta nueva etapa tuya? Yo hacía alusión a que a los músicos le ha cambiado mucho la vida, pero a ti te ha cambiado totalmente, digamos, porque estás matando a tu alter ego, a tu personaje, al personaje con el que te conocimos desde el 2004 aproximadamente. ¿Por qué ahora tomaste esa decisión tan brutal, tan extrema? Sí, yo creo que ha sido un... ha sido unos tiempos de mucha reflexión y yo creo que hacía falta, hacía falta poner las cosas claras con el trabajo que yo he hecho en mi vida y esa es la idea, ¿no? Y yo creo que era importante acabar con Visitante para consolidar todo el trabajo que yo he hecho. O sea, aquí no es que voy a estar rechazando o ignorando todo el trabajo que hice previo al momento en que salió el sencillo. Aquí es simplemente consolidarlo todo y poner las cosas en su lugar, como dije antes, y todos esos sombreros y todos esos personajes que tuvo, que tenía, pues todo va a estar bajo un mismo sombrero. El Visitante, Eduardo Cabre, productor, Eduardo Cabre, que hace música para películas. Este... Entonces, todo eso, pues, va a estar consolidado y se va a defender el proyecto también de la misma manera. O sea, va a ser como un... una mezcla de todas las cosas que yo he hecho. ¿Hubo algo que hiciera click en tu vida a nivel personal o a nivel artístico que te haya empujado mayormente a esta decisión? ¿Hubo a lo mejor algún flashazo que te vino que fue más decisivo que otras veces? No, eran emociones. Yo... yo creo que eso fue... se fue organizando, este... con el tiempo, se fue como que organizando todo eso hasta que... al final yo creo, pensé que era necesario hacerlo. Este... pero sí, era eso. Pero... sí. Y que se haya dado en estas condiciones, en estas circunstancias, estamos de... de pandemia, de encierro, ¿fue una mera casualidad o también de alguna manera quisiste que se diera en este contexto mundial? Y único en la historia... No, ya se venía... ya se venía cocinando. De hecho, el video fue grabado justo antes de la pandemia. Ahí, pero el último viaje que hice fue a Argentina a grabar el video. Y... pero también yo creo que todo este tiempo de encierro como que ayuda a consolidar la idea. Entonces... Nada, que ha sido... que ha estado chévere, este... en cuestión creativa, aunque no está chévere la pandemia, pero en cuestión creativa sí ha estado chévere el encierro para organizar el proyecto, para estar listos para la segunda canción, la tercera, la cuarta y seguir trabajando. Perfecto. O sea, un proyecto que tiene... va a tener una larga data, un largo desarrollo. Claro, la idea es hacer un disco que va a estar saliendo en el 2021, pienso yo en marzo, febrero, marzo. Pero mientras voy a estar sacando un... hasta que... hasta que termine el año voy a estar sacando un tema mensual. Entonces ya tengo... ya estoy trabajando en lo que va a ser el tema del próximo mes y así. Cuando termine el segundo tema hago el tercero y... y ahí voy sumando... organizando el tema para después... organizando los temas, más la propuesta, para el final, consolidarlo en un disco. Bueno, Eduardo, tú decías que todo este proceso de llegar a matar a visitante e iniciar una carrera solista, pese a que tú tienes una carrera como productor que es muy prolífica, que tiene muchísimas nominaciones a los Grammy latinos, eres el productor que tiene más nominación y candidatura en la historia de los Grammy latinos, tienes una carrera en el grupo Trending Topics, que es un grupo muy interesante también con Vicente García, cuyo disco del año 2018 también tiene unas fusiones creativas muy, muy interesante. Tú has hablado de toda una búsqueda, pero ¿hay algo que te haya costado al asumir este nuevo proyecto? ¿Hay alguna cosa que no hayas querido dejar atrás? ¿Qué fue lo que más te costó para iniciar este debut solista? ¿Alguna cosa que a lo mejor no querías dejar tanto en el olvido, sino que mantenerla, no sé? Igual, como que la palabra solista a mí me da como... y perdona que me vaya por otro lado, me da como que... se me paran los pelos. ¿No te gusta? Me pongo nervioso porque, chequeate, porque el trabajo de Cabra no solamente es un trabajo... es un trabajo que las diferentes fases de lo de Cabra, pues están en un mismo... en un solo lugar y también me está acompañando una banda. Este... como que yo no lo veo como que... ahora mismo me voy solista y voy a dejar todo el trabajo de producción y como que voy a ser solista. Es como que más simplemente poner las cosas claras y... y voy a... y quiero seguir produciendo, quiero seguir trabajando en equipo. O sea, porque la producción es un trabajo en equipo con la persona con quien lidera el proyecto, el líder del proyecto, los líderes del proyecto. Este... o sea que sigue... el trabajo en equipo se sigue... este... va a seguir creciendo en un proyecto como Cabra porque... porque no veo... yo no... yo no veo ninguna producción, ningún trabajo que sea liderador por una persona con un trabajo solista. Yo creo que más un trabajo en equipo. Y se me olvidó la pregunta. Sí, no te... No, pero es buena la... la acotación que hiciste porque en rigor tú eres un hombre muy acostumbrado al trabajo colectivo. No solamente porque hay veces, sino que también porque has... has trabajado con un montón de artistas latinoamericanos. Yo mencioné el proyecto Trending Topics, que para la gente que no lo conoce lo puede escuchar en plataformas, que es un muy interesante proyecto donde tú también eras parte de un colectivo donde la voz principal eran otros artistas que iban rotando en cada una de las canciones como Anna T. Yu, como Siggy Marley, como Lisa Umet de Bomba Estéreo. Entonces, tú estás muy acostumbrado a lo colectivo finalmente. No es algo que vaya a dejar de un día para otro. Claro, no, no. Y no es la idea tampoco. Tú sabes, no es que... yo... el trabajo de producción es algo... es un trabajo que voy a seguir cultivando. O sea, me encanta, me encanta. Y... pero nada, eso. Eso quería decir eso. Oye, lo que te preguntaba y que ahí se nos quedó en el tintero es... si hay algo que te costó dejar de lado al dar este paso de sacar un tema bajo el título de cabra. ¿Hay algo que a lo mejor... que fue lo más difícil a lo mejor de dar ese salto? Este... yo creo que es algo que se venía cultivando ese tiempo. Yo he estado en... en... en muchos discos que yo he producido. Yo he hecho segundas voces, he cantado. Este... lo más trabajo yo creo que fue lo... lo de la interpretación. Este... y tener un micrófono de frente, pero... pero ahí tuve... ahí tuve la ayuda de Rita Indiana que... que ella compuso la letra. Este... y pues ella me ayudó al asunto del delivery, del delivery, del performance. Y... y se hizo súper... súper fácil con... con la ayuda de ella. ¿Te cuesta eso? ¿Estar en la primera línea? ¿Como ser el... el protagonista de la imagen, de la foto? Porque naturalmente no estabas tan acostumbrado quizá en otros proyectos. No, no me cuesta. Lo que... lo que quizás me cuesta es... este... la guerra que uno tiene cuando uno está haciendo... cuando uno está interpretando de... si uno está haciendo un buen... un buen trabajo. De tratar de... 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 de tratar de ser objetivo con el trabajo que uno... que uno... que uno mismo hace. ¿Entiendes? Porque... este... es más fácil tú ser productor y tú estar opinando de acuerdo a lo que estás recibiendo. Pero en este caso tú estás... tirando una propuesta, una idea de algo y tú estás ejerciendo un criterio sobre eso mismo. ¿Entiendes? Entonces hay que ser bastante frío... este... para tener... para poder ejercer un buen criterio sobre lo... sobre lo que uno está tirando en interpretación por la voz. Este... entonces pues nada, pues con la ayuda de... de... de alguien que te vaya llevando de la misma manera que yo llevo a gente. Este... y ejercer un criterio de trabajo de producción, pues se hizo más... se fue una gran ayuda. Pero eso fue como que el detallito que... en el que... en el que... en el que aprendí también cosas. Aprendí cosas para yo... para yo ser mejor productor y tener más herramientas en el momento de yo ejercer un criterio sobre la interpretación de alguna persona que esté metiendo algo en el micrófono. ¿Y el Eduardo Cabra productor es... es... es igual de duro con el Eduardo Cabra cantante? O sea, ¿te pasó eso como de doblarte un poco y asumir también un rol de productor contigo ahora como... Pues yo no soy... yo no soy un productor duro. Este... a mí me gusta escuchar... este... Porque es que hay una... una idea de que el productor lo da, que el productor... Es como que hay que tenerle miedo. Este... y que lo que él diga a él es final. A mí me gusta escuchar mucho a la gente con quien estoy trabajando. Siempre creo que cuando hay dos ideas que se encuentran, que son dos buenas ideas, siempre hay un punto medio en que... en el que se puedan llevar a cabo esas dos ideas. Este... pero sí creo que soy muy... muy duro conmigo mismo. En todo. Este... no solamente en... en la interpretación que pueda hacer frente a un micrófono, pero también frente a los instrumentos. También soy duro conmigo mismo. Este... y trato de que sea como que... que esté bien chévere en el lugar donde yo lo imagino. Entonces... este... pues eso. Pero... pero cuando... cuando uno está trabajando con otra persona o con otro proyecto, siempre yo pienso de que 51% de... de la decisión final, 51% de... de... de ese acuerdo que uno llega con la otra persona, pues es... es de... es de la persona con quien uno está trabajando. O sea que... que la última palabra la tiene la persona porque esa persona es la que se va a trepar en el escenario a defender su proyecto. en... también en entrevistas se va a ir a... a defender ese proyecto y... y tiene que estar bien seguro de que lo que se está tirando... en... lo que se está presentando en ese... en esa canción, en ese disco, pues es algo que... que le dé felicidad, que... sienta seguridad de eso también. O sea que... que el productor yo lo veo como un facilitador, como alguien que ayuda a... a... a la eficiencia, a que los temas salgan chéveres, a que se... a que... a que se trabaje bajo un método también. y... y... y nada, eso más o menos. Eduardo, y en todo este tiempo que diste este paso, ¿hay alguien que te haya servido o que hayas tenido en la mente como referente de tipos que dejan atrás etapas artísticas para inaugurar otras nuevas? Por ejemplo, yo en un principio te decía... el artista antes conocido como visitante, y en algún momento Prince se bautizó como el artista antes conocido como Prince. No sé si... no sé si... de pronto hay... hay esa imagen en ti de a lo mejor artista o referente o ídolos tuyos que hayan tomado un paso similar. No, no, no... no... eso fue algo realmente honesto. También en un momento lo hizo... eh... Roby Rosa cuando cambió a Draco. Sí, a Draco. Este... pero... pero no, es algo que yo creo que hacía falta, entiendenme. Este... Algo que era necesario, pero no fue... honestamente no fue ningún copiete de cosas que han pasado en la historia. Buenísimo. Bueno, hablemos de la Cádora Jala Palmonte, que es tu primera canción aparecida el viernes 17 de julio. ¿Cómo nace esta canción? Porque tiene una letra bien gráfica, pero sobre todo tiene un videoclip bien gráfico que la gente también puede ver, que ya está disponible. Yo no voy a adelantar nada, pero en el videoclip hay sangre, hay espadas, y hay ahí un... una cosa un poquito... un poquito fuerte, digamos, pero es muy elocuente de lo que tú estás contando, de tu nueva etapa. ¿Cómo nace esta canción? Bueno, pues sale eso, de la idea de consolidar todo mi trabajo. Sale del trabajo de Rita Indiana, Raúl Sotomayor y mío. Este... bueno, la producción es mía, la composición también es mía, este... la letra es de Rita Indiana. Y... y pues de ahí sale, de ahí sale la idea. Este... el trabajo del video, la dirección del video, que está de cumpleaños hoy, es... Nicolás Sedano, este... argentino, amigo. Y... y nada, era... era eso. Tú sabes, una idea bastante... creo que es bastante sencilla, pero... pero importante. Para mí es importante. Este... por eso era... para mí era necesario tirarlo como primer corte. Y... y nada, pero... pero sí. Este se grabó... se estuvo trabajando como... a principios de año. Eh... el video fue grabado justo antes de... de la pandemia. En Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires. ¿Estaba en Buenos Aires por algún proyecto laboral? No, no. Fui... fui... directamente a... a grabar el video. Ah, ok. El segundo video que yo... este... desde... desde que terminó Calle 13, el segundo video que grabo en Buenos Aires, este... contando Calle 13 fue... yo creo que ha sido el... diablo. Hemos grabado... sí, hemos grabado como ocho videos por allá. ¿Le gusta Buenos Aires? ¿Le gusta Buenos Aires por lo que veo? Buenos Aires es una ciudad que... que me gusta. Que me gusta. Este... si me gusta... ¿A quién no, la verdad? Es una muy linda ciudad. Tengo muy buenos amigos hasta allá. Tengo amigos que... que son muy buenos amigos, entonces lo... siempre que voy para allá, pues estoy... con buena compañía. Bueno, y el video... la idea del video de esta suerte de muerte a visitante nace de ti, me imagino, ¿no? También es una cosa que más bien viene de tu... de tu inspiración. Sí, sí. Fue una conversación que tuve con Nico, con el director, y bueno, yo organizo todas las ideas. Este... él le... él le sumó algunos detalles. Este... el detalle este de... de la encuesta... se lo sumó él. Pero... pero sí. Pero fue un trabajo de Nico y mío, en cuestión de idea, pero... Y... y en cuanto a lo que podemos esperar de un eventual disco, ¿va a sonar muy distinto a La Cabra, Jala Palmonte? ¿Cuál es tu... cuál es tu percepción? O muy distinto a lo que te conoce gran parte del público, como es Calle 13. ¿Te vas a dar espacio para hacer cosas diferentes? Es que yo creo que ya el trabajo mío es ejemplo de que... que las ofertas son eclécticas. ¿Sabes? En Calle 13, ejemplo de eso. Trending Tropics, ejemplo de eso. Las mismas producciones en las que participo yo me gustan los discos que son eclécticos. Que la oferta... tiene cosas de diferentes lados. Así que yo creo que naturalmente va por ahí. Ya tengo dos ideas que se están trabajando. Y las dos ideas pues tienen su identidad propia. Sí, a mí yo me aburro bastante. Si un disco suena diferente, le estaría dando skip al disco completo. Eso me pasa cuando escucho discos de... Algunos discos que salen, que la gente dice que están increíbles, pues... Yo los escucho y yo soy súper... Súper crítico con esa cuestión de que te mantengan... Que tengan enganchados los temas y que tengan diferentes... Que jueguen con las emociones y que tengan diferentes energías. Eso. ¿Hay algún disco del último tiempo que te haya gustado? Que te haya mantenido enganchado, que te haya generado como algún tipo de... El año pasado salió un disco de Mayra Andrade que se llama Manga. Me parece increíble. Y hace dos años salió un disco de Bon Iver. Que me parece una genialidad. Canta un corte. Y hay un disco de Tierra Huaca también que me parece increíble. Que es un disco que dura 15 minutos. Y que cada tema dura un minuto. O sea que son 15 temas, 15 minutos. Sí, ese disco es muy particular por lo mismo además. Muy condensado, muy así al hueso. Claro, y también yo creo que está... Yo lo veo como algo... Como el attention span de nosotros ahora mismo se ha reducido. Porque todo el mundo está dándole swipe. Creo que me parece genial eso. De que los temas duren un minuto. Porque alimenta y te da un craving de que te dejas así con las ganas. O te limita el tiempo a un minuto. Eso me parece brutal. ¿Y tus canciones van a durar mucho por ese lado? ¿O van a cumplir esa regla de durar un tiempo más acotado? No, no, a mí me gusta que un tema tenga su estructura. Que tenga un desarrollo. Yo creo que tres minutos es muy poco tiempo para tú proponer, desarrollar y como que concluir una idea. Es muy poco tiempo. Entonces, pues, si lo cortamos por un minuto. Aunque me parece genial de parte de... En esa propuesta me parece espectacular, súper nítido. Pero yo no soy... O sea, yo prefiero hacer un tema que tenga su... Que lo desarrolle, que lo concluya, que tenga pues una idea. Una estructura. Claro, claro. Sí, una estructura. Eduardo, ¿tienes alguna opinión de la música latina en la actualidad? Que ha estado desde hace mucho tiempo dominada por el sonido urbano, por el ritmo, por referentes que todos más o menos conocemos. Ustedes fueron parte, y tú sigues siendo parte hasta el día de hoy de la música latinoamericana. ¿Tienes alguna opinión de la música mainstream que se está escuchando en nuestro continente? Sí, creo que se ha convertido en la música del éxito. En un solo sonido. Yo siempre he apostado a la diversidad. Y me gusta que la oferta sea variada. Y yo creo que no solamente el asunto de la música, que suena igual, también creo que todo a la estética y lo que ofrecen los vídeos y todo también, como que tienen una manera, tienen una forma de hacer las cosas. Yo realmente confío brutalmente que de esta pandemia, dado el encierro y el tiempo que hemos estado nosotros invirtiendo en la soledad, van a salir un montón de canciones brutales. Creo que de todas las situaciones complicadas, hay como una primavera, una explosión de ideas. Y yo confío de que de esto, dado al límite de recursos quizás, porque digo esto en limitación de recursos, porque tengo muchos amigos que se están comprando su interfase, su cosita para trabajar en la casa, para meterle con lo que puedan, ¿no me entiendes? Entonces, pues yo creo que esa limitación de estar encerrados y tratar de armar el home studio, yo creo que van a salir ideas brutales. Así que nada, confío en eso. Por ese lado, para ti, esta pandemia, este encierro, ¿ha sido un poquito más llevadero, un poco más relajado, si se quiere? ¿Cómo lo has sentido tú como persona? Igual ya llevan mucho tiempo, pero ¿cómo ha sido para ti? Ahí en San Juan. Igual, vamos a también a ponerle, a poner como que en el panorama de que tengo un estudio que está en la propiedad de mi hogar. Entonces, como que tengo las condiciones, tengo los micrófonos, tengo todas las condiciones para estar tranquilo creando, pero no todo el mundo está en eso. La manera en que yo he hackeado toda esta pandemia ha sido pues esta, como que estar aquí metido, todos los días le meto en el estudio. Hay días que estoy súper creativo, hay días que están un poquito más lentos, como el día de ayer, que quería hacer una idea y no pude. Me puse a escuchar música aquí, más o menos, a buscar referencias. Y pues fue un día de eso. Pero estos días, después de la salida de lo de La Cabra Jala Palmonte, he tenido entrevistas. Esta es la primera del día de hoy, tengo dos más después de esta. Pero estuve tratando de por la mañana pues hacer su cosita, ¿no? Adelanté una canción que tenía de producción, que tenía ahí esperando. Pero sí, a lo que voy es que esto ha ayudado mucho, el espacio, tú sabes. Y yo sé que no todo el mundo, todos los músicos pues tienen su espacio para meterle. Pero bueno. Para ir cerrando, Eduardo, para ir cerrando esta conversación, te quería preguntar, bueno, ¿cómo están las cosas en Puerto Rico? Que el año pasado fueron bastante agitadas, tanto como en Chile, pero en Puerto Rico ustedes vivieron una agitación social bien potente con la renuncia del gobernador Ricardo Roseló, presionado por la gente que se volcó a las calles. Ustedes mismos los artistas tuvieron un rol clave en eso. Ustedes, Ricky Martin, Bad Bunny, un montón de gente que participó en esas marchas. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Y cómo ha seguido comportándose, tú crees, en la gente en Puerto Rico? Pues mira, de hecho se cumplió un año ayer de la salida del exgobernador. En ese momento a mí me tocó, yo estaba en Europa, que estaba tocando por allá, pero tuve un grupo de puertorriqueños que se juntaron en Madrid y me tiré para allá para la actividad. Nada, yo creo que aquí las cosas no han cambiado mucho, se ha quedado todo bastante igual, es el mismo corillo, mismo corillo, otra cabeza. Pero igual, tú sabes, confiamos de que ahora van a haber cambios a finales de año, hay elecciones, y espero que la gente se tire a votar por los mejorcitos, tú sabes, por tratar de ir promoviendo el cambio y tratar de cambiar a toda esta gente que lleva años ahí, que están cómodos en esas posiciones. Yo sé que aquí en Puerto Rico estamos bastante molestos por las decisiones a los locos que se han tomado en este último año. Ahora mismo hay una gobernadora que nadie votó por ella. Según la constitución de este país, pues le tocaba a ella, pero ella no fue votada por el pueblo. Así que es una loquera, ahora mismo estamos como en un limbo, pero aparte de eso, yo creo que el problema mayor es la condición de colonia que nosotros tenemos. Somos una de las pocas colonias en el mundo. A estas alturas todavía existen colonias, sí. Y que nosotros tengamos un presidente que no hayamos votado porque el presidente de nosotros es Trump y que no tengamos representación en el Congreso de los Estados Unidos ni en ningún lugar, pues me parece una anormalidad. Por mi lado, a mí me gustaría que Puerto Rico fuera soberano, pero esta condición de colonia es como que lo peor que le pudiese pasar a este país. Pero sí es algo que con el tiempo se irán solucionando y yo creo que la gente se está dando cuenta también de la condición y de lo mucho que nos hemos tratado desde siempre. Y eso va a ir cambiando poco a poco. Y sobre todo me imagino que tener un presidente como Trump no es algo que te agrade demasiado, ¿no? O depender de alguien como él, más bien. Bueno, los otros días salió una noticia de que cuando pasó el huracán y que él y que él como que consideró o preguntó sobre si Puerto Rico se podía vender a ese nivel. O sea, estamos hablando a niveles de así, de nada, de cederlo, venderlo. Y hay gente que, lo triste es que hay gente que quiere que Puerto Rico sea parte de los Estados Unidos, sabiendo eso. Eso es lo más triste de todo. ¿No te gusta eso, tí? Para nada. No, para nada. Para nada. Eduardo, esto es lo último y no puedo dejar de preguntarte ¿qué va a pasar con Calle 13? ¿Podrán volver en algún momento de la vida? ¿Te imaginas en el futuro tocando con René nuevamente, cantando? No, fíjate. Yo creo que cada uno está en su esquina, cada uno está haciendo lo que quiere. Yo creo que cada uno se ha trabajado sus cosas. Yo realmente yo no lo veo, pero fueron unos grandes años y yo creo que se hizo una carrera en equipo, se hizo una carrera digna, como que hay una carrera memorable en ese trabajo de Calle 13. Pero, pero nada, ahí está, tú sabes, como que ahora tienes más material. O sea, cuando la gente empieza a pedirlo, yo, ay bendito, pero si tienes ahora más material, hay tres personas que están creando contenido constantemente. Así que mejor todavía. Sí, pero ni siquiera un retorno fugaz en algún momento, un show, un par de shows, alguna cosa, en el año 2027, 2030. No, no, pero cuando la pandemia haya terminado, esperemos. Ahora mismo, ahora mismo no, ahora mismo yo no, ahora mismo yo no lo siento, este, pero bueno, si, si viene alguien del futuro y venga para acá que me avise. Que te avise, si es que pasó, que te avise si es que pasó. Sí, a ver qué pasó, a ver qué va a pasar. Para evitarlo, para evitarlo, digamos, para no hacerlo. No, 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 para saber, para simplemente bochinchar un rato. Buenísimo. Oye, me quedé pensando en lo de la música latina que dijiste, ¿hay algún artista de la música latina de los que conocemos, J Balvin, Bad Bunny, Mimaluma, Ozuna, etcétera, que te guste? ¿Hay alguno que a lo mejor no te guste para nada si te animas a nombrar alguno? Mira, a mí el trabajo de Bad Bunny tiene un edge. Yo creo que se destaca de la música comercial y lo que está pasando ahora. y yo creo que tiene un edge interesante. Eso es lo que tengo que decir. A mí me tripea, me tripean cosas de Bad Bunny, me parecen nítidas, me parece, por ejemplo, hubo una presentación que él hizo, creo que fue en los Grammy, de hace, no sé si del año pasado o del año anterior, que hizo una cosa ahí con la banda, que hizo versiones heavy metal de los temas. Y de hecho, de eso es lo que estoy diciendo, que es como una persona que creo que está abierta a otras cosas. Y eso me parece bien nítido. Bueno Eduardo, yo te agradezco mucho tu tiempo, esta entrevista además, invitamos a la gente que escuche la cabra Jala Palmonte, que es tu sencillo solista, aunque no te gusta la palabra solista, y lo entiendo porque es una palabra que es un concepto que un poco refleja muchas cosas que probablemente no sean parte de tu carrera, que tú estás acostumbrado a otro tipo de trabajo mucho más colectivo, y esperamos verte en Chile, un país que tú también conoces mucho, donde has estado en muchísimos escenarios muy distintos, desde el Festival de Viña hasta otro tipo de festivales, donde has colaborado con artistas chilenos, donde conoces artistas chilenos, entonces esperamos que en algún momento cuando esto ya pase, te podamos tener en vivo además, por los conciertos que yo sé que también te gustan, entonces sería ideal. Sí, me encantaría, bueno, yo mira cuando pase esto, el primer plan yo creo que voy a dar un viajecito como por uno o dos meses a las ciudades a visitar a mis amigos, sí, como que ya hace falta, hace falta saludar al corillo, a la gente que uno conoce de frente. Sí, porque los conciertos virtuales no entregan esa química con la gente, no entregan ese plus. No, es que hay una retroalimentación que es importantísima, que es importantísima, entonces eso no pasa, pero es interesante, yo creo que mientras vaya pasando el tiempo también nosotros nos vamos ahí buscando maneras de cómo satisfacer y que de alguna manera eso se va a poder, no llevar a igualito a como tenerlos en persona, pero yo creo que se va a poder como que acercar un poco para poder alimentar esa necesidad de retroalimentarse con lo que da el público y la gente. Es lo que todos esperamos, a los que nos gusta la música es lo que todos esperamos que volvamos alguna vez a eso que en algún momento era tan cotidiano y ahora parece casi de ciencia ficción, es bastante terrible la sensación, pero esperemos que en algún momento todo vuelva a cierta normalidad. Y ahí esperamos tener que en Chile, Eduardo, y muchas gracias por tu tiempo y por hablarnos de Cabra, esta nueva etapa que se inicia ahora en plena pandemia. Un saludo hasta Puerto Rico, un abrazo. Dale. Gracias y gracias a todos los que se conectaron, un gran abrazo a todos. Chau.